Desde Estudio Esperanza La Biblia dice que estamos en tiempos finales Y que un sinfín de acontecimientos apocalípticos vendrán Tanto dolor, desesperación, la profecía ya lo decía Que vendría a buscar a los que confiaron en él En su gracia y su consejo fiel En ese tiempo mucha gente iba a desaparecer De la frase de la tierra Es el rato, como ladrón en la noche Solo sus hijos oirán la trompeta, será la meta final Cuando al fin sus armas reposarán En la ciudad prometida que les preparó Mientras la tierra sufre en condenación Y el anticristo que llegará para reinar Llevo un dolor asimilado No podrán vender ni comprar Todo será digital Una marca se les incorporará 666 en la frente y en su mano derecha Ese es el gobierno del anticristo que ya empieza Que ya empieza Y aquí afortunados en el gueto Con listos de mirantes de presos Y aquí afortunados en el gueto Con listos de mirantes de presos Presos Vendrá dictador, engañará a todo el mundo Se mostrará gentil, pero vino para destruir Engañará, matará, todo aquel que se pone a su voluntad Te explico todo lo que va a pasar En el tiempo final Para que estés atento en el tiempo en el que estamos viviendo Porque muchos cristianos se van a quedar Irá a ver a Pluna en la ciudad Tiempo de tribulaciones cual el mundo nunca lo vio Momentos que van a suceder cuando menos lo pienses Porque la capa de ozono está debilitada Y la tierra está cansada Los animales y los jueces mueren por la contaminación Y los gobiernos están buscando una solución para la sobrepoblación Porque la energía está escaseando la alimentación Y aquí abandonados en el gueto Con listos de milagros de presos Y aquí abandonados en el gueto Con listos de milagros de presos Presos El mundo ha cambiado El clima ha convulsionado Frío que ha venido el temporal Terremotos que han venido a la gran capital Causando estragos y muertos Los científicos descifran el tiempo Final Ámbito en cargo grande tendrá que pasar Todos han percibido que los que vengan Quieren a la mal y decir la verdad Diciendo que no hay de qué preocuparse Construyendo tecnología para escaparse Los científicos que practican la clonación en humanos No tienen ética, son macarros, sino humanos Pasando a llevar las leyes de la vida Estos suicidas no tendrán parte ni moral Porque al lugar corto lo practican con legalidad Contruirán como argumentar ante el tribunal Más en la mal de Dios Unidos vamos a tener que parar esta masacre Crecientemente correcto Este es el tiempo de correpentimiento Que lo dice Anónimo en el fin de los tiempos En el fin de los tiempos Y aquí abontunados en el gueto Con listos de milagros de presos Y aquí abontunados en el gueto Políticos incriminables de presos Presos Sí, sí, sí Sí, sí